Resultó que parece que le hacía falta al conjunto aquí de local, ¿no? Sí, nos hacía falta una tarde así, una tarde con goles, con un buen partido y en general estoy contento por todos los que ingresaron y hoy jugamos como equipo y la verdad que es un clic otra vez con la afición para decirles que tienen equipo para aspirar al campeonato. ¿Cómo pintas? Con todo, apretado, apretado, pero tenemos que ir a sumar, tenemos que ir a sumar en Arteaga para asegurar la calificación y después de despedirnos de nuestra afición con un gran partido porque la liga va a estar con todo. Al cambio de los torneos pasados, ahora vamos de menos a más. Antes empezábamos de más a menos, ahora vamos de menos a más y siento que esta es la fórmula. ¿Cómo ves la liga para este torneo? Una liga competitiva donde los ejércitos se reforzaron, no hay rival ahora sí que fácil, cualquiera le pega a cualquiera y eso le metió ese sabor de que no sumaron tantos puntos, ¿por qué? Porque cualquiera te puede ganar. La verdad está apretado, hay muy buen nivel y tenemos que aplicar dos más para poder aspirar al título de una manera muy consciente, de una manera muy profesional y que es por lo único que estamos trabajando. Oye Miguel, tu opinión en el momento de Klitzman y qué tan posible es allegarlo a que sea campeón de goleón porque es una locación y el que hace campeón de goleón también lo trajimos. Para eso lo trajimos, para meter goles, se lo merece, ha trabajado fuerte y esperemos que todo salga bien para que pueda levantar aquí el trozo de campeón de goleón. Otro partido que ha sido en Almeida, que ya hoy es un doblete, ¿no? Y seguramente crees que es un gol de goleón. Hizo clic, ya está en un muy buen momento y esperemos que siga así todos los partidos porque se lo merece, ha trabajado fuerte y esa es su revancha deportiva. Lo hizo muy bien en ascenso y ahora lo está haciendo con la Liga Premier. Y finalmente también la parte de atrás de tu plantel, ¿no? Ha sido, se ha mostrado sólida ya en los últimos dos partidos. Sólida y eso es bueno. Eso es bueno ser una de las mejores defensivas y también una de las mejores ofensivas. Es un equilibrio que me ha gustado del equipo y ahora vamos por más.